El productor mexicano Eugenio Derbez y Amazon Prime Video anunciaron LOL, Last One Lauguin, una serie de variedad liderada por el también comediante en la que enfrentará a 10 famosos humoristas, dentro de una competencia por un gran premio de un millón de pesos mexicanos. La producción está a cargo de Derbez, Tres Paz Studios, junto con Endemolza y Mbondogi se trata de una adaptación de la popular serie en Japón Itoshi Matsumoto Presents Documental, en la que se invita a una decena de comediantes a postar dinero en una batalla de risas, donde todo se vale. Eugenio Derbez podría dirigir películas sobre Jenny Rivera LOL, Last One Lauguin se estrenará este año exclusivamente en Prime Video y llevará algunos de los mejores talentos de la comedia en México a un público en más de 200 países. Ese proyecto marca el regreso de Eugenio Derbez a una serie desde 2012, después de pasar toda su carrera de televisión escribiendo, produciendo, dirigiendo y estelarizando comedias y dramas mexicanos. En los últimos seis años él ha producido y protagonizado una serie de exitosas películas a nivel internacional, incluyendo no se aceptan devoluciones, como Ser un Latin Lover y la más reciente, Hombre al Agua. El citado show es, de acuerdo con un comunicado, muy diferente a cualquier programa de comedia. Estoy muy emocionado de mostrar al mundo algo del sorprendente talento cómico que viene de mi país en esta serie tan fresca y original, dijo Derbez. La serie de seis episodios sigue a un grupo selecto de comediantes talentosos, quienes todavía no se revelan, que tienen diversos estilos, incluyendo stand-up, personajes, improvisación y comedia física, entre otros. Estamos emocionados de estar trabajando con un actor y creador tan talentoso como Eugenio Derbez, quien continúa atrayendo la atención global a la escena de comedia en México, dijo Pablo Lacobiello, jefe de contenido en Latinoamérica de Amazon Prime Video. Celebridad es José Eduardo, rechaza la oportunidad de trabajar en Hollywood.